Con los que se mueve tu hermana Todas las pibitas moviendo la colita DJ Alu Mix Te gusta, te encanta, no te hagas la santa Te gusta, te encanta, no te hagas la santa Todas las pibitas moviendo la colita Todas las pibitas moviendo la colita Dile que esta noche vinieron solteritas Todas las pibitas moviendo la colita Vamos a probar como muere la cadena Tra, 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 tra La noche se queda Tra, 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 tra Palante, patras, palante, patras Palante, patras, tra, 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 tra Adelante y pa' atrás Adelante y pa' atrás Bailando reggaeton 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 Bailando reggaeton Todas las pipitas Moviendo la colita Dale que esta noche vinieron solteritas Todas las pipitas Moviendo la colita Dale que esta noche vinieron solteritas Todas las pipitas Te gusta Te gusta Te encanta No te hagas la santa Te gusta 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 Reggaeton, con los que se mueve tu hermana, tocas las pipitas, pupiéndolas coli Y esto es Zolatan, Malachi, tocas las pipitas, pupiéndolas coli Toma cabrón de tu hombre en Coríntese DJ Alumin, el destructor del pa-pa-pa-pao